un poco barro voy a quitar mi cariño entonces es tu internet nadie se había dado cuenta está descargando el gta no lo descargando ya genial vamos a comenzar un poco con el el taller, el PIC 18F4550 bienvenidos a todos si tienen alguna pregunta igual va a haber momentos donde vamos a poder hacerlo y bueno, pueden escribir pueden levantar la mano, no sé los micrófonos están habilitados para que lo puedan hacer entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? bueno, lo que vamos a hoy día vamos a aprender es a conocer un poco más sobre el PIC 18F4550 qué arquitectura tiene, cuál va a ser la configuración y vamos a hacer un hola mundo, como hemos dicho y para eso yo he dividido estas, bueno esta PPT en diferentes temas desde el microcontrolador hasta simulación y circuito entonces, para eso estoy obviamente utilizando el datasheet como lo pueden ver acá ahí les estoy dejando el enlace para que lo puedan descargar y verlo vamos a comenzar primero hablando, introduciendo un poco más sobre la familia de los microcontroladores existen vamos a decir cuatro familias de microcontroladores desde la más básica la intermedia la intermedia mejorada y el PIC 18 entonces la más básica normalmente son de microcontroladores que tienen el PIC 10F o 12F5 o 16F5 o 16F5 son microcontroladores bastante básicos por lo mismo que tienen solo 33 instrucciones o sea, con 33 instrucciones nosotros vamos a poder programar este microcontrolador también tienen una memoria de programa de 3 kilobytes y una memoria RAM bastante pequeña de 144 bytes son, como digo son microcontroladores muy básicos y acá hay uno de ellos que es el PIC 10F200 luego la gama ya media viene a ser, por ejemplo el PIC 16F84A o el PIC el F877A son ya microcontroladores ya, como he dicho de rango medio que tienen ya 33 instrucciones para poder nosotros programar ya su memoria de programa también aumentó a 14 kilobytes su memoria RAM tiene 380 y con estos microcontroladores ya vamos a poder utilizar la memoria EEPROM vamos a poder utilizar el LCD y demás en lo mejorado estos ya son microcontroladores que recién han salido y se distinguen porque la mayoría de ellos comienza por ejemplo PIC 12F y 1 tienen el número 1 por ejemplo hay el PIC 16F y el 1 y acá puedes decir el F el F15213 que es el mejorado que ya tiene más instrucciones para poder programarlo tiene hasta 56 kilobytes de memoria de programa y 4 kilobytes de memoria RAM también tiene capacidad para por ejemplo controlar un motor para ver más periféricos para hacer las comunicaciones usar, UAR, etc. y ya después de esto vienen los PIC 18 ¿sí? que es PIC 18 vienen a ser un microcontrolador de una gama muy alta con lo cual ustedes pueden obtener 83 instrucciones para poder programarlo y pueden llegar o sea al máximo digamos puede llegar hasta 64 MHz de un ciclo de instrucción o sea su cristal interno su memoria tiene tipo flash puede ser hasta 128K bytes y una memoria RAM de 8 kilobytes también entonces es más o menos un microcontrolador PIC 18 que es lo que vamos a ver hoy día y para comenzar quería hacerles una pregunta si alguno de ustedes sabe lo que significa el PIC 18F4550 o realmente sabe lo que significa cada una de las letras o por qué tiene estos nombres por qué otro se llama 2550 o no sé el PIC 18F4627 me estoy inventando un número normal si alguno de ustedes sabe por qué realmente se llama así y es que en realidad cada una de estas letras tiene un significado por ejemplo el decir que es PIC 18 es que pertenece a esta familia de máximo al decir que es F es porque tiene la memoria flash de programa hay por ejemplo microcontroladores PIC 18 que luego tienen una C que significa que usan una memoria EEPROM como memoria de programa hay otros que tienen LF que quiere decir que es memoria flash pero opera a bajo voltaje y decir que opera a bajo voltaje no es como ah me vas a decir a no sé 3.3 voltios no sino que tienen un rango entre 2 y 5 voltios y lo normal vendría a ser entre 4.5 a 5.5 o sea pueden trabajar digamos menor voltaje digamos tienes 3 voltios ah con eso puede trabajar tu PIC 18 LF4550 ahora el número 4 significa que tiene 40 pines por ejemplo si vemos el PIC 18F 2550 el número 2 nos dice que solo tiene hasta 28 pines para eso más o menos significa y el 5 el 4 los que vienen ya después nos indican un poco sobre la memoria del programa que por ejemplo el 5 nos dice que es de 32 kilobytes kilobytes de memoria de código memoria de programa el si tuviera un 4 quiere decir 24 y si hay de 6 quiere decir 64 kilobytes esa es la diferencia y por qué es que cada uno tiene ese nombre como ven cada vez que tiene cada digamos letra y número significa algo si quieren saber un poco más sobre estos microcontroladores la familia y todo lo demás por qué si tienen un 2 y un 6 y un 4 y todo lo demás también pueden encontrar en este caso en Microchip se especifica todo esto el microcontrolador y acá les dejo también el enlace y luego también se lo voy a compartir para que lo puedan ver hay un montón de PIC 18F y dependiendo la configuración si tiene el 4 con el 2 de repente o el 4 con el 6 significa más 24 kilobytes o 32 ahí hay diferentes combinaciones y el PIC 18F 4550 tiene en su datasheet es para 4 microcontroladores para el 2455 para el 2550 para el 4455 y para el 4550 que también como dato curioso el nombre salió de aquí el nombre salió de aquí 45 se encuentra 50 salió de este microcontrolador porque de cierta manera por ese microcontrolador fue que nos conocimos la frecuencia de asilador que puede tener este microcontrolador es de 48 MHz es lo máximo que puede llegar tiene como hemos dicho 32 kilobytes de memoria de programa y también para instrucciones tiene 16 kilobytes luego de eso cuenta con una memoria EPRON de 256 para poder almacenar toda la información que necesitamos tiene 5 puertos tiene el puerto A B, C, D y también tiene 4 timers timer 0 1, 2 y 3 luego de eso tiene también comparadores o para hacer PWM y tenemos lo que son en este caso las comunicaciones seriales tenemos I2C SPI y User todos estos microcontroladores también tienen la parte del USB que también lo vamos a ver pueden utilizarlos acá y tiene un ADC lo que va a hacer convertir de voltaje análogo a digital tenemos para hacerlo por 13 canales o sea 13 pines que puede ingresar el voltaje análogo y en este caso tiene una conversión de 10 bits pero eso poco a poco lo iremos viendo comparadores tiene reset algunos pueden trabajar bajo voltaje varias instrucciones por ejemplo tiene hasta 75 instrucciones y dice se extiende hasta 83 instrucciones y luego de eso tiene diferentes encapsulados el DIP el QFN el TFQFP y demás que quiere decir por ejemplo que estaba acá este es un encapsulado DIP hasta ahí todo bien ¿verdad? todo correcto todo lo veo apuntando muy bien genial ahora vamos a entrar un poco más de teoría y vamos a ver las arquitecturas que tiene porque tiene varias arquitecturas entonces para eso hay dos exactamente dos arquitecturas tenemos la arquitectura Von Neumann y la Harvard ¿sí? ¿cuál es la diferencia entre estas dos? la primera que salió fue la de Von Von Neumann que utilizaba solo una única memoria que se conecta con el microcontrolador o sea tenía una memoria de datos y el memoria de programa juntos y estas dos memorias al estar juntos pues eran las únicas que comunicaban con el procesador con el CPU entonces si tú querías alguna información tenías que ir a preguntar y luego esta te respondía pero si querías hacer más cosas a la vez pues no habría manera porque siempre era como que la única memoria que te daba tanto el programa como la información los datos las variables y la de Harvard ¿qué te dice? que utiliza memorias separadas o sea tenemos una memoria de programa donde simplemente te dice qué es lo que vas a hacer las instrucciones que vas a realizar y la memoria de datos que por ejemplo tienes una variable de que se llama contador cuenta etcétera entonces las dos trabajan totalmente separadas por diferentes bus y eso lo que permite es que estás viendo una memoria de programa y mientras tanto estás leyendo una instrucción de memoria de datos eso es lo que te va a permitir y es lo que utiliza en este caso el microcontrolador todos los microcontroladores utilizan esta la arquitectura de Harvard mejorada luego de esto tenemos el SIS y el RIS ¿qué quiere decir esto? primero sale por el SIS que en realidad tiene como dice acá un repertorio de instrucciones muy complejas esto se utilizó digamos en el Intel 800 en los primeros microcontroladores se utilizaron en este caso el SIS lo que hacía era que al final al tener un repertorio tan complejo ya la longitud y modo de direccionamiento de las instrucciones se hacía más complejo porque tenía como que una instrucción específica para cada cosa que necesitaba y esto de acá al haber tantas instrucciones lo que necesitabas era tener mayor transistores porque tú sabes que un procesador se hace a través de microtransistores entonces al tener más transistores se volvía muy complejo en realizarlo muy costoso y es luego donde aparece RIS que tiene un repertorio reducido de instrucciones donde es más fácil aumentar la frecuencia del exilador como dice acá y con ello aumenta la velocidad de las instrucciones y era como un limitado número de instrucciones que tenía y esto que permitió que sea más accesible y poder desarrollar mejor el hardware todos los microcontroladores tienen en este caso el RIS ya no tienen los primeros si comenzaron con el CIS pero ya luego cambiaron a RIS luego de eso vamos a ver la unidad central de procesos y no me refiero al CPU con el cual juegas GTA V y no me refiero más que nada al del microcontrolador este acá el que va a hacer realizar todos los procesos tanto lógicos y de mandar las instrucciones el que te va a decir qué es lo que tienes que hacer mejor y para eso está dividido en diferentes áreas que hemos visto tenemos el ALO y es la parte del procesador encargada de ejecutar los procesos aritméticos y lógicos por ejemplo vamos a decir sumar si tú quieres sumar no sé diferentes variables pues puedes realizarlo a través del ALO o si quieres utilizar un AN un OR un EXOR en este caso de operaciones lógicas también lo puedes realizar a través del ALO o por último podrías hacer el plazar bits de la derecha o a la izquierda esto es lo que te permite más o menos el ALO y el ALO también te va a poder por ejemplo en alguna operación lógica alguna operación matemática vas a poder obtener tu bits en el cual por ejemplo si tú tienes una operación o un incremento de una variable y llegó digamos al límite pues siempre hay bits que te van a decir oye llegaste hasta el límite bits que se pueden activar y con esos bits tú puedes hacer diferentes operaciones por ejemplo si estás restando dos números y la resta te dio z perdón cero entonces el bit z se va a colocar en uno y cuando se coloca el uno tú puedes ver ah si se colocó en uno entonces voy a realizar esto es porque es cero ¿no? o sea la operación matemática es cero ok entonces realizo esta parte y con eso tú puedes ir jugando luego lo otro que se necesita saber es el contador de programa que es un registro de 21 bits capaz de direccionar hasta 2 a la 20 posiciona la memoria de instrucciones vamos a verlo acá justo tengo una foto esta es más o menos la memoria el contador tú tienes tu memoria de programa esta es toda tu memoria de programa y tú quieres acceder a diferentes lugares en este caso donde se almacenan las instrucciones tú lo haces a través del contador del programa que es acá le estoy mostrando el PC en el cual tú le dices ok quiero ir a la dirección de reset y vas que es la cero cero y vienes para acá no dices yo quiero ir a la dirección de interrupción de baja prioridad ok vienes acá a la cero dieciocho entonces el PC te va a indicar o te va a permitir poder tú desplazarte en toda la memoria del programa y así poder ejecutar además de esto el contador de programa se va incrementando de dos para abordar diferentes instrucciones secuenciales de la memoria del programa o sea que va a ir de dos en dos miren cero dos cuatro seis ocho y además de esto como hemos visto el ALU es el único que puede alterar en este caso el contador del programa utilizando un GOTO o un COL o si no simplemente si ves un estado de un bit oye va a decirle el contador del programa que ya no vaya a la dirección cuatro sino por ejemplo vaya a la dirección veinte es el único que también puede alterar este movimiento y con lo cual tú vas a poder jugar si tienes un GOTO que quiere decir una instrucción de ir ok entonces dices GOTO dirección tal ok te vas a la dirección tal y el programa en este caso el contador del programa se va a mover hacia esa dirección y va a llegar hasta ahí va a seguir la secuencia luego de eso tenemos el PILA que tiene un registro de veintiún bits ¿sí? en el cual guarda los valores antiguos del memoria del contador del programa ¿sí? por ejemplo nosotros estábamos le hemos dicho CALL un CALL CALL a dirección veinte ok pero cómo sabe si una vez que se hizo el CALL si se hizo la instrucción cómo sabe a dónde regresar en este caso el programa por eso es que se usa la PILA para decir oye la dirección anterior de este programa fue la cuatro ok entonces estoy en la veinte realizo lo que tengo que hacer y regreso nuevamente a la cuatro eso es lo que te va a ayudar la PILA ¿sí? se utiliza mucho para las instrucciones de CALL o R-CALL y tienen como dice tienen cargar a la PILA con el valor del programa anterior al salto ¿no? si hizo el salto ok el valor anterior se queda guardado luego este de acá es un registro o son dos registros el PIPELINE son dos registros de dieciséis bits en este caso va a contener el código binario de la instrucción que ha sido leído de la memoria del programa y también en una parte y en el otro registro tiene la instrucción que va a ser ejecutada o sea son dos registros perdón acá que en una dice ok en una me estás diciendo cargar instrucción N ok es la que estoy leyendo en el siguiente ciclo voy a tener cargar la instrucción N más 1 o sea la siguiente instrucción ¿verdad? pero acá está ejecutando la instrucción N es como que de dos registros que tienes en uno tú puedes ir leyendo lo que viene la siguiente instrucción que viene y en la otra ejecuta la instrucción que tienes entonces esto te permite poder de cierta manera hacerlo un poco más rápido las el en este caso el microondulador va a poder ejecutar un poco más rápido pero siempre es de manera secuencial ¿no? ejecuta este luego viene para acá luego está ejecutando como te das cuenta siempre tiene una secuencia cada uno y por último tenemos el ciclo de instrucción que es cada instrucción como hemos dicho se ejecuta un tiempo y para llevar ese tiempo pues normalmente es el ciclo de instrucción es uno sobre el FCI y el FCI viene a ser la frecuencia de ciclo de instrucción y acá va muchas cosas estoy seguro que sí pero es la frecuencia normalmente en este caso el microondulador necesita un reloj un reloj el cual le vaya llevando como diciendo la cuenta el que le dice cómo va a seguir y ese reloj tú normalmente lo vas a colocar y por ejemplo nosotros tenemos un cristal de 20 MHz ¿ok? entonces nosotros nuestra frecuencia de oscilador es de 20 MHz si tú a eso le divides entre 4 vas a llegar que obtienes un FCI o sea una frecuencia de ciclo de instrucción de 5 MHz y eso nosotros para hallar el ciclo de instrucción necesitamos que era 1 entre 5 MHz entonces eso saldría 200 nanosegundos ¿y qué quiero decir? que cada instrucción va a ejecutarse cada 200 nanosegundos ¿y cómo se haya esos 200 nanosegundos? acuérdate que es la frecuencia de oscilador entre 4 y todo eso invertido en ese 1 sobre FCI para hallar ¿hasta ahí todo claro? ¿todo bien? porque tengo preguntas a ver si han estado atentos genial no sé ¿alguien me puede decir un poco sobre el ALU? ya lo veo por acá Luis Luis, no sé ¿estás por ahí? Luis ¿se fue Luis? Luis, te estoy viendo sigue, genial sigue no sé si me puedes a ver si has entendido qué es el ALU no te escucho tu micrófono tu micrófono se apagó tu micrófono se apagó la emoción es todo lo que tengo que decir es una parte del CPU que se encarga de realizar las operaciones tanto aritméticas como lógicas o sea la SAN la SOR y tanto de suma de bits que le llegan de distintas partes de las B-Mails genial genial bien a ver vamos para alguien más alguien más ¿quién está distraído? no, no no está distraído pero a ver Eli ¿qué era el PC? ¿te acuerdas? pregunta para el siguiente tallera ¿cuál? ¿qué es PC? PC PRORAG COMPUTER el de acá ¿te acuerdas? ¿PC? sí no sé ok punto menos vayan apuntando chicos ¿quién no va a entrar al otro taller? vayan apuntando no acuérdate que la PC tampoco me acuerdo ¿tampoco te acuerdas? Diego sí, sí no 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 recuerdo cuál es a ver ciclo de instrucción a ver ¿qué me dice ciclo de instrucción? ya sé ya sé a ver dime dime Diego el ciclo de instrucción es el a la velocidad que va acá bueno instrucción ¿no? se saca de la frecuencia del desidulador entre 4 y luego luego es la inversa de ese resultado que sale la velocidad de instrucción claro el ciclo de instrucción el periodo ya genial sí a ver ya vamos a repetir lo del acuerda el PC que es el contador del programa es el que nos va en este caso el que va a colocarse en qué dirección del programa quieres ¿no? por ejemplo si tú dices oye quiero ir a la dirección donde está la instrucción de alta prioridad ok ¿cuál es? la 008 ok tú le vas a decir a través del PC que el de 20 bits le vas a decir que quieres ir a la dirección 008 y esa es la que te va a permitir de cierta manera continuar tu programa o sea va a ir de dos en dos siempre dos 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 en este caso dirigiendo es como que primera instrucción es configurar pines ¿no? el siguiente es encender un LED el otro preguntar si está presionado el otro el PWM y así cada uno de ellos es el que te dice cuál va a ser a qué dirección y cuando hay un reset regresa nuevamente al vector reset a la dirección 00 ¿sí? acuérdate también que el de el de 21 bits o sea de 0 a 20 ¿sí? y se va a ir de dos en dos genial por ahí creo que estamos todo bien ahora la siguiente parte son unidades de memoria que tenemos por acá el microontulador en este caso tiene varias unidades de memoria tiene la memoria programa quiere decir que se conecta con el CPU y la memoria de datos que también se conecta y tiene otra memoria más que la memoria EEPROM la primera de ellas la memoria de datos es normalmente del tipo RAM o sea estática tiene una dirección de 12 bits permitiendo una dirección de 4096 bytes y esto se divide en 16 bancos y cada banco lo que te va a permitir es almacenar información ¿sí? y está dividido en dos digamos que tienes el registro de prioridad general ¿sí? donde tú puedes utilizar para almacenar datos almacenar operaciones específicas ¿no? por ejemplo quieres almacenar una variable cuenta utilizas tu memoria de datos quieres un registro no perdón y el siguiente es un registro de funciones especiales en el cual te va a permitir o son utilizados para el control y verificación del estado de funciones más que nada este de acá ahí te va a permitir hacer por ejemplo configurar tu periférico ya sea tu timer 0 tu timer 1 tu interrupciones no sé tu ADC entonces tiene dos acuérdate tu memoria de datos tiene dos el registro propósito general es para almacenar datos información y el de funciones especiales es simplemente para configurar ¿no? algunos periféricos luego de eso tenemos unidades de memoria perdón memoria de programa estoy leyendo el título memoria de programa que es una memoria flash la cual puede ser leída escrita y borrada durante una operación normal microondulador ¿sí? o sea tú donde viste que almacenamos toda la información para decirle qué instrucción sigue después de este después de este después de esta pues aquí es en la memoria del programa ¿sí? cada registro tiene una longitud de 16 bits y se accede por un bus de direcciones de 21 bits justo el PC o sea a través del PC tú puedes acceder a la dirección que quieres de tu memoria de programa y normalmente se utiliza para almacenar instrucción en el programa ¿no? datos constantes y posiciones específicas por ejemplo tú quieres decirle oye ve a la dirección 55 o 56 porque ahí está el encendido del LED ok y tú tú la almacenas en tu memoria de programa y él simplemente el PC va a dirigirse hacia esa parte eso sería y luego de eso la memoria EEPROM viene más que todo es una memoria EEPROM es no volátil o sea quiere decir que cuando lo apagues no se van a ir los datos y se encuentra separada de la memoria de datos y la del programa se utiliza normalmente para almacenar perdón datos información que sean de largo plazo ¿sí? por ejemplo tú tienes variables que cuando apagues el microcontrolador se mantenga ahí entonces ahí lo puedes almacenar en la memoria EEPROM y normalmente esta memoria EEPROM se accede a través de unos registros que son el E con 1 E con 2 E data y demás ¿hasta ahí todo claro chicos? ¿se entendió? sí pregunta pregunta pregunto ya muy bien vamos con las preguntas aquí me traiga ¿qué es una este un registro de propósito general? a ver ¿qué me dice? a ver Belén cuéntame el de ¿cuál? ¿el general? sí ¿el general? ¿es el que necesitamos para guardar cualquier dato y así? claro sí bueno yo lo que recuerdo es como cosas que ya están como de cajón en el pic y el otro pues lo que tú quieres agregar al pic genial 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 gracias está bien está bien genial y el otro era memoria de programa no sé quién Luciana ¿estás por acá? te vi conectada pero no te he visto Luciana ¿quién más quiere Dinel tal vez que no lo he preguntado o Ismael no sé qué quiere decirme un poco sobre la memoria de programa Dinel cuéntame si te escucho ¿cuál era la pregunta? no tengo buena conexión internet ok ¿escuchaste lo que te dije sobre memoria de programa? creo que no Dinel bueno ¿alguien más que quiera decirlo? Luis te veo con ganas de hablar cuéntame ahí está si no me equivoco es la zona de lo que almacena las instrucciones sí 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 exacto genial genial muy bien muy bien ya listo entonces vamos a continuar ya que está ahora vamos a hacer los fusibles sí vamos a hacer un poco más de configuración para poder hacer el hola mundo y vamos a ver este bueno vamos a utilizar el MPLAB X para esto pero vamos a ver primero el ciclo de instrucción creo que eso ya lo se acuerdan acuerdan que es el de 200 nanosegundos sí o sea cada instrucción es como por ejemplo primera configuras el el puerto te toma 200 nanosegundos la siguiente 200 nanosegundos y así cada una va tomando 200 nanosegundos esa es una cicla de instrucción y pero como como sabemos cuánto va a ser ¿no? como lo configuramos para decirle oye va a ser de tanta velocidad va a ser de tanta frecuencia pues para eso se utilizan los fusibles ¿no? o mejor dicho los vamos a configurar el oscilador del PIC para esto vamos a ver tiene 10 sí tienes el el XT el HS el external el interno y todo lo demás vamos a verlo ahorita voy a cambiar esto hacia el datasheet voy a ir al datasheet del PIC 18 creo que está acá denme un segundo ok acá está y esto y esto lo regreso si ven esta parte ¿verdad? ¿sí? ¿sí? ¿sí ve? espera ahí estoy acercando un poquito más ¿ahí está mejor? yo lo veo borroso es internet no ahí voy a cortar esa parte esa parte en el video no se va a ver no pero ahí lo veo mejor ¿o no? ¿peor? están saliendo la parte de Wells el mal onda no no es broma es mi amigo no pero ahí lo veo mejor ¿o no? ahí lo veo mejor ¿o no? sí se ve mejor ya genial ya chévere como hemos dicho tenemos diferentes en este caso osciladores ¿sí? que podemos adquirir vamos a ver normalmente este es el diagrama de bloques diagrama que tiene y tú vas a tener dos pines en el microondulador en el cual vas a poder colocar el cristal ¿sí? con cual vas a poder decir la velocidad entonces estos pines son normalmente el OS1 OSC1 y el OSC2 ¿no? tú colocas acá tu cristal dependiendo de cómo quieres que ingrese y este te va a dar una frecuencia normalmente hay diferentes frecuencias hay una que va a ir para el UCB exactamente y otra que va a venir por ejemplo para todo tu CPU ¿no? todo el microondulador y también tienes uno un bloque de interno de manera interna digamos tú no tienes el oscilador pero puedes utilizar el cristal interno o sea no hay ningún problema en esa parte para eso para configurarlo por ejemplo el primero es el de el oscilador cristal ¿sí? normalmente vienen a ser dos capacitores dos condensadores y un un cristal en este caso se le dice así un cristal un oscilador que se coloca en esta parte de acá ¿sí? se coloca de esta manera siempre con en este caso los dos capacitores uno hacia los patitas del cristal y la otra al extremo hacia tierra ¿no? y cada una conectada siempre al OSC1 y al OSC2 tiene dos maneras de hacer esto en esta parte tienes a través del cerámico el resonador cerámico o el cristal yo normalmente utilizo el cristal me parece mejor y el cristal por ejemplo el más bajo el XT es de 4 MHz ¿sí? y necesitas dos capacitores uno de 27 pico faradios y el otro también de 27 pico faradios hay otro el high speed ¿qué quiere decir? o ¿cuál es la diferencia entre XT y HS? la diferencia es que este está a mayor velocidad va a tener de 4 hasta 20 MHz ¿no? 4, 8 20 MHz y los capacitores que utiliza va a ser de 15 pico faradios y acá otro de 15 pico faradios el que vamos a utilizar nosotros va a ser un high speed o sea alta velocidad de 20 MHz y los capacitores van a ser de 15 pico faradios ¿sí? los dos que vamos a utilizar luego otra manera de tener un reloj es con el en este caso la entrada externa tú a través de una fuente de algo externo le puedes colocar acá una señal reloj ya no utilizas tu cristal simplemente colocas por acá hacia una entrada y este oscilador externo es el que también te va a decir la frecuencia tú lo puedes configurar de esta manera luego de eso tenemos por acá voy un poco más abajo más abajo también ah bueno esta es la configuración tener en cuenta esta es la configuración del USB el USB normalmente como va a ir una frecuencia muy alta se necesita que tenga sí o sí una frecuencia de 48 MHz o sea la máxima que puede dar de este microontulador y para llevar a eso digamos tú me dices bueno yo tengo solamente un cristal de 4 MHz o de 6 MHz o de 20 MHz nada más no tengo de 48 lo puedes hacer llegar a esta velocidad para eso existe lo que se llama el PLL ya que de cierta manera lo que hace es voy a mostrarlo por acá vamos a utilizar el de 20 20 MHz lo va a dividir entre 5 y de esos 5 o sea si tu ves 20 entre 5 sale a 4 ese 4 de ahí te lleva un bloque más que voy a ir para arriba más acá más acá más acá ese bloque está por acá acá y entras 20 estamos diciendo que entran 20 MHz este lo vas a dividir entre 5 y al final siempre tiene que darte 4 estos 4 MHz ingresan un bloque que va hasta 96 MHz que lo convierte en 96 MHz y esto de acá lo divides entre 2 96 entre 2 te da los 48 MHz que necesita el USB entonces tú a través del PLL lo vas a poder hacer que en este caso la frecuencia que digamos tengo solamente me dices no güey solo tengo de 4 MHz ok de 4 MHz puedes llevarlo a 48 entras acá a 4 lo divides entre 1 porque siempre tienen que darte 4 ok tengo los 4 MHz que me piden si esos 4 ingresan acá al 96 y de 96 tú puedes sacar 48 MHz para tu USB entonces eso es lo que te permite el PLL poder llevar de cierta manera esta frecuencia más y también puedes utilizar esa frecuencia si gustas o sea no quieres ir solamente para el USB lo puedes utilizar en esta parte de acá la puedes dividir quieres 96 entre 2 sale 48 si también quiero 48 MHz para mi CPU o dices no quiero 16 o dependiendo cuanto quieras lo puedes dividir con esta parte para eso sirve también el PLL y del USB ahora avanzando un poquito más ya vemos esto si alguien tiene preguntas no lo pueden preguntar y si no no tenemos también el oscilador interno si hay una el como hemos dicho el microentulador también tiene su parte interna si y para eso tú tienes que activarlo con el registro OSCON como dice acá con doble C y tú puedes tener un cristal interno de 8 MHz de 4 MHz de 2 MHz de 1 MHz hasta lo mínimo que sería 31 KHz tú puedes esto habilitarlo de cierta manera para poder obtener esta frecuencia interna si es que no tuvieras un cristal lo puedes hacer también luego de eso creo que hasta ahí hemos visto todas las frecuencias si todas las maneras después hay otras hay otros digamos fusibles que se utilizan mucho para configurar el microentulador que eso está más abajo vamos a verlos ahorita un segundo y no todavía un poquito más y ok acá está tenemos lo que son el reset por ejemplo que es el reset normalmente digamos si tú quieres que todo vuelva a comenzar que reinicia y el reset te permite hacer eso hay diferentes tipos de reset que vamos a verlos ahorita por ejemplo tenemos el más abajo el master clear el más conocido que cuando le llega un 0 a un pin específico el pin 1 en este caso que dice acá master clear este lo que hace es reiniciar el microentulador o sea normalmente para que trabaje bien tiene que ser siempre en 1 pero le llega un 0 boom reinicio todo es como que normalmente mi microentulador está ejecutando todo bien presiono el pulsador o le mando un 0 y lo reinicio todo que vuelva a comenzar esta es la primera parte que es el master clear el power on reset este de acá por ejemplo es el que te avisa digamos si tu alimentación normalmente un microentulador se va a alimentar en 4.5 a 5.5 voltios pero que pasa si el voltaje comienza a aumentar entonces si el microentulador detecta que el voltaje es superior en este caso a lo establecido esto lo que hace es reiniciarlo apagarlo de cierta manera es lo que te llegó el power on reset luego de eso tienes el brown out reset que que te dice que si el nivel del voltaje comienza a decrecer o sea a disminuirse digamos que tu le dices no si bajas de 4 voltios también sabes que te reinicias o sea te apagas ok también lo puedes controlar esto o sea si baja va a depender mucho de tu configuración puede llegar hasta 2.5 voltios si no estoy mal pero depende mucho de ti lo puedes configurar a través de este registro luego de eso tienes otro registro que quiere decir los tiempos si lo que se reinicia por tiempos tienes el power up timer justo está por acá acá está el tablo normalmente tú cuando digamos conectas tu microentulador ese es como que tú le pones 5 voltios llega pero no es como que pasó de 0 o de 0 a 5 voltios en ese instante no es al toque siempre hay como que un pequeño tiempo hasta que llegue a 5 voltios hasta que se estabilice y ese tiempo de ahí tú puedes hacer que el microentulador se mantenga apagado o tú puedes decirle por ejemplo sabes que luego de 120 milisegundos recién ahí comienza a leer el voltaje y lo puedes ver a través del power up timer eso de ahí es como que luego de cierto tiempo ok ahí recién comienzas a leer el voltaje los 5 voltios eso lo puedes habilitar y justo estaba va por acá exacto va a depender mucho normalmente con el XT dice acá que va si está habilitado a 1024 en este caso del oscilador el periodo o sea 1 entre 20 MHz por 1024 luego de eso bueno hasta ahí creo que estamos bien y hemos visto estos esto lo único que nos faltaría si sería el perro guardián que no está acá pero se encuentra más abajo y el perro guardián lo que te hace es te hace un bucle digamos está en un bucle tu microondolador entró a una parte o ve que no está funcionando o que pasó mucho tiempo y no está ejecutando ninguna instrucción entonces el perro guardián si está activo va a salir y va a reiniciar todo el microondolador es como sacarlo de ese bucle sacarlo de esa inactividad para reiniciarlo muchas veces tú lo puedes habilitar el perro guardián como deshabilitar pero hasta acá ¿qué tal? y mi pregunta es ¿cómo vamos? ¿todo bien? estoy acá ¿hasta ahí todo claro? ¿sí? ¿tienen alguna duda? ¿pregunta? este lo que comentaste es de lo del board por del watchdog eso se configura en los bits ¿cierto? ¿cómo? perdón el sí eso se configura en los bits sí en la primera configuración de los bits sí qué chévere ¿qué pregunto? perdón no escuché pregunté que justo lo que nos comentó Wells del board por webwatchdog se configura al inicio de los bueno cuando hay una opción de configurar bits si mal no recuerdo si es ahí o también se configura independiente solo es gracias Diego ¿alguien más chicos? genial sí todo claro todo claro hasta acá ¿no? todo claro el cristal ¿ya se acuerdan qué cristal vamos a utilizar? ya saben por qué también los capacitores ya saben que es un master clear un power up timer un perrito guardián un watchdog todo lo demás ¿sí? genial y ahora sí vamos a vamos a pasar al a programar ¿sí? lo que nos gusta programar vamos a ver esto voy a cambiar de pantalla supongo que los demás tenemos que ir abriendo el matlab ¿no? ah el matlab no el eplab el eplab verdad por cierto chicos acá en este lo voy a mandar el enlace pero acá tienen en este caso el punto x en este caso del programa y también tienen la simulación ¿sí? ya lo he estado creando para que lo puedan descargar se lo voy a mandar por acá por por discord crear un programa es totalmente sencillo ¿sí? cuando tengan el mplab x pues van acá nuevo proyecto ¿sí? en la primera opción simplemente y van a buscar en este caso el pk18 f4550 ¿no? y vamos a poner el siguiente y vamos a poner acá el pk3 así que utilizamos y de compilador el 5.84 el mpasm del assembler ¿no? para poder hacer nuestro coding assembler ven donde lo van en este caso guardar y le ponen finalizar y está listo le va a salir toda esta opción si no lo ven ahorita lo voy a descargar no se puede y luego de esto vamos a ir a en este caso el archivo principal vamos a crear primero vamos a poner general y vamos a poner programa principal y listo voy a crear todo esto de acá aquí lo vamos a ver mejor y si no me ven yo me voy a quitar por si acaso muy bien si ahí lo van a ver en este caso el programa está en grande esto de acá este código lo único que voy a hacer es eliminarlo para seleccionarlo control A selecciono todo y lo borro vamos a crear nuestro propio programa desde cero porque viene otra parte más importante que es la configuración justo acá y esto voy a pantalla en grande para hacer la configuración de los bits justo acá donde van en Windows en la parte de arriba hay una parte que dice Target Memory View y luego de eso Configuration Bits si miren esta parte acá y le va a salir todos los bits que van a configurar y en esta parte lo que vamos a hacer es igual colocar o hacer la configuración como lo pueden ver tal en todo lo que hemos visto el PLL la frecuencia de desfilador el Power Up Timer el Board el Watchdog Master Clear etc sale todo acá no me diga ningún problema hasta ahí creo que si lo ven estos estos tres de acá estos tres primeros no los vamos a utilizar porque no lo necesitamos o sea es más que todo para el USB para activar el PLL pero no queremos trabajar solamente con el cristal de frecuencia de desfilador en High Speed o sea 20 MHz coloca acá HIS y este de acá que ese es este bit acá pues lo vamos a tener apagado es simplemente para habilitar si es que hubiera algún error y todo lo demás este de acá es también para habilitar o sea ni bien enciende el microondulador se puede hacer para que comience con el en este caso con el cristal interno y luego de eso se cambie al cristal externo en nuestro caso no lo queremos así que también apagado y el Power Up Timer simplemente es como hemos dicho para esperar un tiempito para que llegue todo el voltaje todo bien entonces vamos a encender el Brown Out como les dije simplemente para si el voltaje bajó mucho o sea y acá lo pueden ver que el mínimo dice 2.05 2.79 4.83 o el máximo es 4.59 si nosotros acá podemos seleccionar hasta que nivel de voltaje mínimo queremos en este caso pues lo voy a apagar porque no lo veo necesario este de acá es para simplemente el regulador de voltaje del USB está apagado porque no vamos a utilizar USB y el perro Guardian Watchdog pues también lo vamos a tener apagado porque no lo vamos a utilizar luego de eso estos pines de acá es simplemente para decir cuál es el pin que va a utilizar el CSP2 ahorita no vamos a utilizar que es el CSP2 es para el PW pero no lo vamos a utilizar acá también dice que de frente el puerto B el del 0 al 4 lo está configurando ya como puertos analógicos de entrada en este caso pues no lo veo necesario así que lo voy a dejar apagado esto de acá lo que sigue es apagado apagado el Master Clear si lo vamos a encender porque queremos que haga RS pero si no mandamos un 0 y lo reinicia luego de esto este de acá lo vamos a tener apagado no lo necesitamos y este de acá también el resto si es apagado más que todo es para código protección si es que alguien quiere por ejemplo cuidar su código lo vas a tener acá siempre todo apagado y una vez que ya está listo lo que vas a hacer es acá clic donde dice generar fuente le haces clic y te va a salir como te das cuenta todo el código te sale todo hasta incluye ya en este caso el cristal perdón la librería del microcontrolador tú simplemente lo copias y te vas a ir a pegarlo en el siguiente cuadro que era el de parte superior vienes acá y lo pegas acá y sale todo el código toda la configuración del cristal lista barriera lo puedes utilizar creo que estamos bien luego de eso ya hicimos la configuración necesitamos en este caso configurar los pines de salida cuál va a ser en salida cuál va a ser de entrada qué es lo que vamos a utilizar todo lo demás y para eso vamos a volver nuevamente al en este caso al programa ya tengo mi presentación y vamos a hacer lo siguiente vamos a encender un LED simplemente ahorita vamos a comenzar con eso vamos a encender un LED confundí por verlos vamos a encender un LED acá por el puerto D y es bueno decir que el microcontrolador tiene diferentes puertos tiene en realidad cinco puertos tiene el puerto A que son acá el RA0 hasta el RA6 son estos tiene el puerto B que son del RB0 al RB7 y el puerto C que tiene el RC0 hasta el RC7 acuérdate que en el puerto C no tiene el pin RC3 no lo tiene luego el puerto D tenemos desde el RD0 hasta el RD7 y por último el E en este caso que tenemos tres RE0 1 2 y el 3 que se utiliza como master clear normalmente se utiliza más por master clear así que no lo vamos a utilizar mucho el pin RE3 luego de eso necesitamos tres configuraciones o tres palabras que son el TRIS LAT y POR el TRIS lo que nos va a permitir es primero configurar en este caso el puerto o el pin que queremos si queremos que sea entrada lo vamos a decir que sea igual a 1 o que lo configura como entrada si queremos que sea salida simplemente lo ponemos igual a 0 entonces con eso estamos diciendo que todo ese puerto por ejemplo acá el puerto D viene a ser salida y acá el con TRIS A todo el puerto A viene a ser entrada luego de eso tenemos el LAT el LAT lo que va a hacer de cierta manera es escribir si ponemos LAT A igual a 1 todo el puerto A lo vamos a colocar en este caso en 1 o como si estuviera encendido 1 lógico o sea 5 voltios y acá me confundí no es TRIS sino es LAT D pero cuando es LAT D igual a 0 quiere decir que lo conectamos todo en nivel 0 o sea apagado 0 voltios y el POR simplemente es un registro que nos va a permitir en este caso leer el valor por ejemplo si nosotros queremos saber si el puerto A el pin RA0 está en 1 en 0 podemos hacerlo o podemos hacer esa pregunta a través del puerto A si el puerto A igual a 1 entonces ok está en 1 o igual a 0 diferente simplemente es preguntar acuérdate que el TRIS para configurar LAT para escribir y POR para leer son los 3 registros que utilizamos para en este caso los pines y para cada uno de los puertos para los 5 puertos A B C D Y E entonces gracias y entonces lo que vamos a ver es simplemente el programa vamos a hacer esto y lo primero que deberíamos comenzar aquí haciendo el programa es decirte que debes colocar siempre un EN y este EN lo que te permite de cierta manera es decirte que hasta acá es lo máximo que va a llegar tu programa o sea solamente hasta el EN llega el programa si acá digamos tú tienes acá otra cosa más instrucciones debajo del EN pues no lo lee el compilador siempre va a leer el programa en este caso lo que hace es convertirlo a punto ejecutarlo todo un ejecutable para el microondolador desde acá desde que comienza el 1 hasta donde termina el EN lo que esté por debajo del EN no lo va a ejecutar si entonces vamos a colocarle un EN luego de eso acá ya tenemos la configuración de los bits que nos que sigue vamos a colocar el ORG 0 ORG 0 y le vamos a decir que comience en este caso en la dirección 0 es como decirlo oye con esto de acá vamos a comenzar desde la dirección 0 todo y luego podemos decirle un GOTO por ejemplo un GOTO INICIO que suelo utilizar yo y acá en el INICIO voy a poner acá INICIO y otro ESTAR ¿qué quiere decir el INICIO y el ESTAR? esto de acá vamos a decir que se llaman etiquetas voy a ponerle así etiquetas por ejemplo cuando te dices GOTO quiere decir IR A entonces al decir GOTO INICIO ok entonces lo que voy a hacer es ir hacia el INICIO del programa ok vengo para acá INICIO y desde INICIO voy a comenzar acá en este caso a configurar primero si quiero que sean entradas o salidas y el ESTAR también es otro simplemente otra etiqueta más que nos permite como decirle hasta acá es tu ESTAR yo normalmente utilizo así GOTO ESTAR entonces acá tengo una sección INICIO donde configuro todos los en este caso los PICS perdón los PINES y demás y en ESTAR es como decirte acá es donde va a trabajar mi programa principal o sea en una configuro simplemente el INICIO voy a decirle a que pones salidas y entradas y acá vas a ejecutar lo que yo quiero acá vas a ejecutar por ejemplo encender o leer puertos o escribir etcétera entonces en otros microcontroladores se utilizaba bastante o se veía bastante el banco 0 por ejemplo banco 0 banco 1 aquí ya no es necesario eso y ya no es necesario y puedes configurar en este caso de frente y es más el datasheet te lo dice también por acá vamos a ver esto para que lo puedas ver mejor dame un segundo ahorita lo cambio de la pantalla dame un segundo y el datasheet por ejemplo te dice todo lo demás es más te da una secuencia también si tú quieres que sea inicializarlo te dice que ya no es necesario que tú vayas un banco sino de frente puedes configurarlo y por ejemplo como nosotros queremos hacer el puerto d vamos a seguir lo que nos dice en este caso el datasheet y nos dice simplemente ok tiene un clear f puerto d y listo o sea lo mueve así como te das cuenta es bastante sencillo no necesita ir al banco vamos a hacer esto para eso el clear f y luego de esto una lat d lo que hace es simplemente vamos a poner a lat d o sea todo el puerto d como sea puerto d lo va a escribir y le va a colocar eso a un cero es como si todo esto lo borrara y le pone cero para que comience todo apagado vamos a decir o todo limpio con el clear cf lo apagamos y luego de eso puedes hacer lo siguiente tú puedes hacer un bcf tris d perdón hay dos hay dos bcf así tris d,0 y bcf tris d,1 ¿qué quiere decir esto? esto nos va a indicar lo siguiente que por ejemplo a ver voy a darle así el primero es que va a colocar el pin rd0 ¿sí? en este caso como tris utilizando tris le va a colocar un cero le va a decir oye tú eres igual a cero y al colocar este pin del tris d el pin rd0 a cero igual a cero lo que le estamos diciendo acá es que esto le va a decir que es salida y este de acá que es en realidad es lo mismo si te das cuenta es la misma instrucción pero lo único que cambia es que acá es en s y acá en c acá lo que va a hacer es setearlo y le va a decir que el pin rd1 sea igual a 1 lo que va a convertirlo esto en entrada esta es la diferencia entre el bcf y el bcf o sea es uno nada más darte cuenta que es uno con c que es como colocarle un cero o limpiarlo y cuando es con s es que quiere setearlo o sea colocarle un 1 esa es la única diferencia aquí estamos configurando de esa manera para que el pin rd0 sea salida luego de eso que ya está que es lo que sigue pues simplemente haces esto vamos a hacer la d coma 0 y lo que estamos diciendo que acá que del puerto d el pin 0 como puedes ver lo ponemos en 1 la d el pin 1 lo ponemos en 1 y esto que hacemos para escribir o sea para decirle oye es uno lógico o sea 5 voltios ya está ahí ya está ya está el primero de la mundo en realidad ¿está claro por acá? ¿sí? clarinete 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 dicen por acá ¿sí? ¿todo claro? ¿sí? una pregunta ¿para qué era el tris? ya el tris va a ser para configurar en este caso si tú quieres que sea salida o entrada ¿sí? cuando tú lo igualas a 0 ya quiere decir que es salida pero cuando lo igualas a 1 lo va a ser entrada para eso equivale el tris el lat es para escribir el puerto o sea darle 1 lógico o 5 voltios bueno 5 voltios ¿no? ¿sí? ¿todo claro? ya genial ¿otra pregunta más o continuamos? ¿chicos? ¿no? una consulta dime ¿puede ser primero el tris y después el lat? acá sí claro acá sí porque lo único que estaba haciendo acá es como limpiarlo todo colocarlo todo a 0 o sea si al final tú esto lo colocas al revés digamos así así ¿no? lo único que estás haciendo es primero configurar los pines como salida y entrada y luego le dices oye ya ok todo póngase a 0 o sea comenzamos desde 0 ¿sí? para eso utiliza más el clearflat es como para decirle si estás haciendo una cuenta por ejemplo y estás 1, 2, 3, 4 eso lo reinicias y la cuenta de repente se queda grabada con un 5 ¿no? entonces tú para que reinicie toda esa cuenta le dices oye limpia todo esto el clearf es como limpiar todo ese puerto ¿sí? solamente para eso ¿sí? genial una pregunta más ¿tú has seteado a la de como 1 pero ¿por qué pones un 0 al costado? BCF ya genial una pregunta normalmente cuando tú mandas esto de acá el BCF ajá tú le dices lo ideal es así es registro y al costado el pin que quieres normalmente como sabemos el puerto D el puerto D el puerto D tiene en este caso desde el 0 pines desde el 0 hasta el 7 ¿verdad? entonces tú quieres por ejemplo que se encienda el pin 4 entonces pones acá el 4 ¿sí? o simplemente pones acá R de 0 sí la de 0 la de 0 por ejemplo podrías poner esta también entonces por eso es que yo le pongo acá un 0 porque quiero que sea está mal el pin la de 0 ¿sí? genial sí gracias ya listo ¿alguien más? ¿una pregunta? ahora hay otra manera ya que estamos justo viendo esto hay otra manera de vamos a decir que yo no quiero utilizar esto ah y acuérdese que el punto y coma significa hacer comentarios en Assembler ¿sí? si yo pongo acá esto es esto es un comentario o sea el microcontrolador no lo en este caso no lo a la hora de compilar cuando compila el microcontrolador y te da el ejecutable lo que hace es borrar todos los comentarios y al final se queda solamente con las instrucciones todo lo junta y se queda solamente con esto lo que está en rojo azul y celeste solo eso lo que está en verde que son los comentarios pues lo borro ok le estaba diciendo en vez de esto yo quiero por ejemplo mandar todo al puerto D ¿sí? entonces puedo hacer lo siguiente move lb pongo acá bits pongo 0 0 0 0 1 1 1 1 ¿qué es lo que estoy haciendo acá? y acá pongo move wf lat d lo que estoy haciendo es que todos estos pines o sea todo este registro que acá está que estoy colocando así como un binario de 0 0 0 o sea en realidad en hexadecimal sería un 0x 0 0f ¿verdad? lo que estoy haciendo es que este 0f vaya a w hay un registro siempre llamado w el cual el w luego de esto viene y lo mueve hacia el puerto D o sea al final el puerto D que era por ejemplo dat de 0 así vamos a poner 0 perdón 7 6 5 4 3 2 1 y 0 esto va a ser igual acá entonces va a reemplazar estos valores que tiene acá voy a ponerle este r de 7 lo voy a poner a 0 al siguiente lo voy a poner en 0 al siguiente 0 al siguiente 0 y recién a esto le voy a colocar 1 1 1 1 ¿sí? entonces lo que hago es coger este valor que tengo acá llevarlo w y de w luego lo muevo hacia el puerto para eso me sirven estos dos también move el w es llevar esos datos hacia w y luego de w hacia el registro que quiero que en este caso es la D que es el registro que quiero que escriba todo esto ¿sí? ¿se entendió esta parte? Luciana creo que teníamos una pregunta y no te escuché la verdad Luciana de nuevo por favor no te escuché ¿ahora si me escuchas ya? sí mejor ya lo que pasa es que la misma configuración la puedes utilizar copiar y pegar para otros futuros proyectos o tienes que cambiar siempre la configuración para todos los proyectos ah ya ok la configuración de proyectos en este caso si no vas a utilizar UCB pues lo puedes copiar igualito porque a menos mira lo que pueda cambiar ya en la configuración va a ser esta parte que es para el UCB para acuérdate que yo te dije si querías más frecuencia o lo otro que quieres es por ejemplo es utilizar el Watchdog el perro guardián lo puedes en Beldeoff le pones un N en este caso en mayúsculas y se habilita ¿no? solo eso pero en realidad la configuración tal y como está te serviría para muchos programas en realidad esto es lo que voy a utilizar para todos los programas esta configuración así que no no habría ningún problema gracias genial ¿alguien más preguntas o vemos ahí si realmente salió de repente no salió ya genial vamos a vamos a regresar esto donde me quedé esta parte de acá esto de acá lo voy a comentar y hay una parte de arriba que pueden hacer clic y lo comenta ¿sí? y ya vamos a ver si realmente puso el pin rd0 y lo que hago es simplemente compilarlo todo esto y el compilador siempre lo que hace es borrarte todo y te lo junta todo y al final te queda solamente con las instrucciones que necesita es más va a borrar hasta las etiquetas y se queda solamente con las instrucciones y al final te genera un .x que dice acá lo pueden ver abajo .x es del archivo holamundo .x y acá sale .x y ahora en Proteus ya lo cerré vamos a abrir el token lo tengo en equipo electrónica en 550 taller y acá está ok este es el microentulador como pueden ver este es y voy a colocar algunas cosas que necesito para primeros zapazos aquí si se acuerdan voy a poner acá cristal si no estoy mal es cristal y vamos a poner capacitores capacitores y vamos a poner un switch está por acá y un LED si ustedes si ustedes también quieren LED por ejemplo acá están perdón si quieren sacar el microentulador simplemente pick 18 F 45 50 y ahí va a aparecer todo el microentulador ahora yo primero vamos a ver el cristal para el cristal lo voy a mover un poquito voy a colocarlo por acá y voy a colocar estos dos capacitores uno aquí y otro acá y ahora esto venía así o sea normalmente tú lo vas a conectar así a tu microentulador viene por acá y este viene por acá esto por acá eso es como comienzas a conectarlo y acuérdate siempre ponerle tu tierra la tierra de acá colocarla estos dos se unen si es normalmente como tú lo vas a conectar pero acá en realidad en las simulaciones no es necesario colocar ya esto no es necesario simplemente tú puedes sacar doble clic y acá le colocas 20 Hz en vez de 40 y ya estaría listo no es necesario pero lo voy a dejar por esta vez acuérdate que acá son 15 pico faradios 15 pico faradios y acá también son 15 pico faradios ok y acá el cristal pues acuérdate que también es de 20 por recaso ok ahora el reset si se acuerdan el reset lo voy a colocar por acá que es el pin 1 voy a venir así y de acá abajo voy a colocar un switch y acá también voy a colocar una tierra eso no una tierra y un power entonces lo que hago con esto es simplemente mandarle siempre un 1 aquí lo que hago es que siempre está mandándole 1 pero cuando yo presione en este caso el switch hago que mande un 0 y todo esto se reinicia cuando enciende el pago simplemente para reiniciar esto siempre dejarlo abierto ahora el pin r de 0 se encuentra justo aquí y lo que puedes hacer también es obtener este el output pones ahí voy a ponerlo ahí mejor y acá voy a poner un input y acá por ejemplo voy a ponerle de este aquí el 1 con r de 0 y acá como entrada r de 0 ahora a este de acá también le voy a colocar una resistencia y le voy a poner una resistencia de acá de 330 es lo típico y acá le voy a poner un LED y acá simplemente para tierra está conectado entonces ¿qué nos permite hacer este output y este input? lo que nos permite es que por ejemplo si tú tienes acá tu LED en otra parte como te das cuenta está alejado de donde está pues no habría ningún problema porque estos pines se están uniendo y ya no es necesario irte llevar un cablecito hasta por acá simplemente tienes una conexión ya lista acá eso te va a ayudar sobre todo cuando tienes muchos archivos pues es bastante engorroso porque las líneas a veces se cruzan y no sabes cuál es ahora que ya tenemos listo esta parte simplemente venimos al microcontrolador cargamos el .x lo buscamos en este caso electrónica 4550 taller simulación perdón hola mundo aquí viene hola mundo en la carpeta this default production y la que dice .x la cargan y lista ahora damos play y como vieron se encendió el LED se mantuvo en sentido si yo presiono el reset pues este se apagó o no no se apagó no se apagó si ¿por qué no se apagó? porque no está conectado el push a tierra ¿cómo? no entendí ah ahí está se dieron cuenta muy bien dos puntos más Belen entonces no me di cuenta eso ok ahora sí ah sí tenía razón y tan atentos lo hice a propósito chicas cuando se dan cuenta cada vez que presione el reset simplemente se va a apagar ¿no? eso lo va a reiniciar todo entonces estaría bien ahí está nuestro programa ¿hasta acá tienen alguna pregunta una duda o no? voy a verlos este Wells hola Wells este dicen que han tratado de abrir el MFLAP y está vacío ah sí se los di vacío sí sí lo hice para poder hacerlo de cero calla chévere eres tú ¿verdad? no te han dicho eres tú ¿verdad Diego? sí ya bueno es su primo pero es su ayer ¿no? ah su primo su primo es otro es otro primo Diego ya genial ¿hasta acá tienen alguna duda? ¿está todo claro? o ya se perdieron o dicen no qué feo están mis controladores colaxé se retiran no se retiran de la carrera por favor chicos se botaba espuma se botaba espuma no hay nota que la próxima clase hay examen ah sí verdad hay examen para la próxima clase me traen un LSD jajaja 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 como se traen un LSD jajaja sí sí no no pero acá está acá todo claro ¿verdad chicos? ¿todo muy bien? sí he estado está bonito si se ha entendido todo existen más dudas vamos a poner más pines tal vez podemos ver más pines en realidad la idea de encender más pines es la misma sí vamos a ver esto aquí por acá ya vamos a esta parte y hasta acá hemos hecho el hola mundo si queremos por ejemplo más pines vamos a ir el pin r de cero r no sé me olvidé el pin por ejemplo vamos a ponerle el pin el tris c el coma cero vamos a poner el tris a coma cero y el tris e coma cero y el cual nos falta el tris de coma cero ¿sí? todos los puedes poner en este caso como salida ¿sí? en realidad copiaré lo mismo si copias todo lo mismo copias cada uno ay lo mandé por allá bueno ya vamos a copiarlo así lo puse mal pero bueno ya si me entienden la idea es esta al final vas a colocar todo esto vas a hacer todo esto ya tenemos el c el b va el b a el b el e y el a ¿sí? están todos en este caso todos los primeros pines el cero están colocados todos como salida ¿sí? pero hay un pin especial en este caso este de acá que de cierta manera comienza en analo en sí en analógico pero ¿cómo podemos cambiarlo esto de acá? para eso venimos simplemente voy a ver el datasheet y voy a ver acá al inicio me decía algo así que era el el no es eh perdón el no es abajo y decía que acá está normalmente cuando tú inicializas el puerto A son pines análogos y tú para cambiarle este necesitas acceder en este caso a un registro llamado ADCON1 que te va a permitir este registro colocar todos a modos digamos este digitales ¿no? digitales y es más acá tiene también para configurar en este caso los comparadores como dice configura los comparadores para digital para pintas digitales etcétera entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a de cierta manera hacer esto que todos sean digitales y vamos a desactivar esto también de las comparadores para que todo sea digital necesitamos el 0F y el 07 ¿sí? y nada más eso es lo que vamos a hacer entonces para este de acá que tenemos acá move lw ve el puedes ponerlo así 0x 0F move wf adcon 1 y el otro move lw cm perdón 0x 07 al move wf cm ¿sí? lo que estoy haciendo acá es simplemente decir que todos los pines sean digitales y en el siguiente ah perdón no se ve y en el siguiente simplemente deshabilitar los comparadores comparadores deshabilitados ¿sí? entonces con uno de estos de acá he hecho que todos los pines sean digitales y con el otro he hecho que los comparadores sean deshabilitados todo lo es y de ahí recién es donde configuro mi entrada de Tris A como salida y si quiero que todos se enciendan simplemente voy a copiar todo esto voy a pegarlo debajo y acá simplemente le cambio así el A al E al B y al C ¿sí? ahora lo que hago es volver a compilarlo esto le compilo así y listo y acá simplemente vengo para acá vamos a darle play porque ya está cargado y como te das cuenta acá se comenzó a encender este pin de aquí el R A 0 el R B 0 el R C 0 el R D 0 y el R 0 ¿sí? como te hice cuenta se encendieron todos los pines perdón se encendieron todos los pines espérense salieron ustedes en la pantalla salieron todos los pines entonces todos están encendidos y con eso se configuraba en ese caso todos los pines le has quitado la parte análoga y has puesto que todos sean de cierta manera digitales ¿sí? hasta ahí como preguntas igual si queremos verlo vamos a tenemos un pin acá que se llama Logic Logic Proof no Logic sí Logic Proof tenemos esta de acá que lo que permite es ver el estado de este LED aquí en acá y vamos a colocarlo por acá y aquí faltaría un entonces lo voy a copiar así a este a este y el 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 play como te das cuenta se ponen los unos lógicos de cada uno de ellos está viendo uno 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 y los otros pines pues no se ve nada porque no lo hemos configurado eso solo hemos configurado el RA0 RB0 RD0 RE0 y el RC0 ¿sí? los únicos pines que están configurados todo salió igual presionas reset se va a apagar todo ¿sí? y listo ¿se entendió? ¿se entendió eso de los pines análogos digitales? lo he visto así al RAZ porque genial genial Emilia lo he visto al RAZ porque en realidad o sea eso lo ves más en ADC pero esto es para ver los pines porque es análogo porque es digital es como hacer esa conversión nada más ¿sí? hasta ahí no sé ¿alguien más quiere decirnos algo? ¿unas preguntas? ¿los micrófonos están encendidos? dice bien Emilia no 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 te escucho ¿no? ¿no puedes hablar? ah ok ok ah listo no te preocupes pero igual me escribes donde dice taller 1 puedes escribir por ahí me dice acá Eli sí ah no Eli sí ya te dije cualquier cosa me puedes escribir no hay problema tal chicos ya pueden hablar si no hablan mañana no entran no mentira a ver ¿alguna pregunta? ¿dudas? ¿todo claro como el agua? vi un gato por ahí dime ¿qué ventajas da Sender con respecto al programar con SEO? ya a ver cuando tú programas en Assembler ya uno que tú vas a conocer digamos los registros o puedes interactuar más con los registros ya es por ejemplo yo al colocarte el move el move WF el BCF todo eso yo puedo hacer que cada uno de esos registros vaya tal y como está es como que puedo poder puedo poder puedo este controlar cada uno de los registros y configurarlo como yo quiero en el C normalmente ya te vienen digamos ya no hay ese W ya no hay el registro W simplemente lo igualas a digamos a uno y sale uno ya no hay ese W pero lo que también te permite el Assembler es un poco a depurar más tu código ya hacerlo digamos más a tu manera o como que ya ir a más a la fuente porque al final está muy cerca al lenguaje máquina que digamos al uno cero entonces y eso te va a permitir también hacerlo más rápido que tu código vaya configurándose más rápido a la hora de programar algo por ejemplo se ve sobre todo cuando haces programas muy muy complejos cuando necesitan demasiada precisión a veces utilizar Assembler te va a permitir que sea más rápido porque ya no el nivel C y el lenguaje Assembler con C a veces tiene un nivel muy alto y por ejemplo lo que te toma a ti una función dentro de él puede haber más funciones en cambio ir al Assembler es como que va de frente a la instrucción eso es lo que te permitiría cosas muy digamos muy complejas si quieres mucha velocidad entonces puedes usar Assembler mejor se sigue utilizando Assembler pero igual ahorita el C está siendo bastante optimizado o sea no quiere decir que por utilizar Assembler quiere decir que C es malo sigue siendo muy bueno los dos y los dos se pueden trabajar muy bien igual el C es portable o sea quiere decir que por ejemplo tu código lo puedes llevar a otro microcontrolador en cambio en Assembler puede ser que cuando lo lleves no haya registros que sean compatibles entonces hay que tener cuidado en esa parte pero en sí como más chico y lo otro es este claro ah ya por ejemplo el programa te va a tomar más código en C y en Assembler te puede tomar menos código sí 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 no sé ¿alguien más tiene una pregunta? entonces todo claro hasta acá sí ¿verdad? genial genial pues sí estamos recién comenzando hemos visto bastantes cosas hemos visto la arquitectura hemos visto un poco más del microcontrolador hemos visto la programación hemos visto varias cosas la idea es este quería darle es una base una introducción para saber cómo funcionaba de cierta manera el microcontrolador cómo se configuraba y luego ya pasar a un pequeño programa un hola mundo mañana sí vamos a ver más cosas es el pulsador vamos a ver tal vez algún registro más el Z alguna comparación por ahí y cómo hacer eso igual todo todo es en Assembler ya luego después vamos a ver el display más cositas más cositas ¿sí? genial entonces este no no nada más no te olvides de suscribirte darle like y dejarla como eso no ah perdón me confundí me confundí me acostumbré no chicos eso es todo creo por hoy día estamos viendo muchas gracias por estar acá por darme su tiempo qué bueno que quieran aprender de verdad eso es muy valioso y mañana nos vemos igual a las 3 mañana sí a las 3 hoy día ha sido solamente para la presentación para conocernos un poco más saber de dónde están todos ¿sí? eso era todo nos vemos cuídense un abrazo chau 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 chau